Hola a todos, mi nombre es Emilio y bienvenidos a un nuevo video. En este video les quiero platicar unas estrategias que pueden aplicar cuando hacen ayuno intermitente. ¿Para qué? Para no sentir hambre durante el tiempo que estén realizando ayuno intermitente, es decir, durante sus horas de ayuno o también durante la ventana de alimentación. Son unos simples consejos que te van a ayudar a hacer el proceso más agradable y qué bueno que lo puedas llevar a largo plazo. Que ese es el objetivo aquí, que encuentres una forma de alimentación que sea agradable para ti y que puedas llevar a largo plazo para que alcances tus metas y tus objetivos. Bueno, primero que nada, pues yo tengo ya bastante tiempo haciendo ayuno intermitente y pues lo que te voy a contar aquí es basado en mi experiencia, también en lo que he leído, lo que he investigado y la experiencia de otras personas que asesoran cuanto a ayuno intermitente, ejercicio, entrenamiento, etc. Y sinceramente en este tiempo que yo llevo haciendo ayuno intermitente, no recuerdo la última vez que hice un desayuno o la última vez que sentí hambre cuando estaba haciendo ayuno intermitente. Estas estrategias te van a ayudar mucho y vas a ver cómo las puedes aplicar y son muy, muy sencillas. Pero bueno, antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas al canal y que actives las notificaciones para que te enteres cada vez que suba un nuevo video. Y también te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok como arrobaemilioarceo19 y mi página de Facebook como emilioarceo. También si tienes dudas acerca de planes de alimentación, entrenamiento, etc., en la descripción del video va a estar el link a mi página y ahí puedes escoger el plan o el curso que se acomode más a tus objetivos, tus necesidades y tu estilo de vida. Entonces, bueno, vamos a empezar con el video y cuáles son las estrategias que puedes aplicar para no sentir hambre durante el ayuno intermitente. Primero que nada, y lo que siempre digo y he dicho en otros videos, es que para mí lo más sencillo y lo más efectivo es que te saltes el desayuno. ¿Por qué? Porque primero que nada, la mayoría de las personas al momento de despertarse no tienen hambre. Entonces, no tienes que forzar al cuerpo a comer si no tienes hambre. Otra de las ventajas es que, bueno, al no tener hambre, puedes aplazar esa ventana de alimentación unas horas más y por lo tanto vas a tener una ventana de alimentación más reducida en la cual vas a hacer una o dos comidas grandes, vas a hacer una o dos comidas que te van a dejar satisfecho. ¿Por qué? Porque vas a estar ahorrándote las calorías del desayuno. Recuerda que lo importante es que si tú quieres perder peso es que tú consumas menos calorías de las que tu cuerpo quema. Si te saltas las calorías del desayuno, vamos a decir las 600, 500 o la cantidad de calorías que tú comas en el desayuno, las puedes disfrutar en una o dos comidas más grandes. Esas calorías las puedes agregar a esa comida sin necesidad de, por ejemplo, haber hecho un desayuno, una colación, otra comida, etc. Y todas esas calorías, en vez de hacer varias comidas pequeñas, las puedes meter en una o dos comidas más grandes y que te dejen más satisfecho. A mí, en lo personal, yo ya he hecho ese tipo de alimentación en la cual hacía varias comidas durante el día, cinco o seis comidas durante el día, en las cuales yo tenía que estar comiendo cada dos, tres horas. Yo no digo que no funcione este tipo de alimentación, sí funciona, a mí me funcionó. Pero, ¿qué pasa? No estás satisfecho durante el día porque estás haciendo comidas muy, muy pequeñas y además, pues bueno, es el problema de estar cocinando, preparando, comiendo en toppers, lavando, etc. Todo eso lo tienes que estar haciendo si quieres hacer varias comidas pequeñas durante el día. Por eso, mi estrategia es saltarme el desayuno, aplazar esa ventana de alimentación y romper mi ayuno ya más en la tarde para que pueda disfrutar de una o dos comidas más grandes y no tenga que estar haciendo varias comidas pequeñas durante el día. Ahora, otra ventaja de saltarte el desayuno es que vas a ser más productivo en las mañanas. ¿Por qué? Bueno, como lo mencioné anteriormente, esa parte de estar preparando las comidas, el tiempo que te lleva a comer, lavar los trastes, hacer las compras también, porque a veces, si no quieres preparar, pues tienes que ir a comprar la comida hecha, la comida rápida. Todo eso, ese tiempo que te lleva, lo puedes utilizar en otras cosas y ser más productivo en tu día. O a lo mejor, no solamente ser productivo, sino descansar más, porque si antes tenías que levantarte una hora antes para prepararte el desayuno, comer, lavar los platos, lavarte los dientes, etcétera, todo eso, o sea, a lo mejor ya no tienes que despertarte tanto tiempo antes y tienes más tiempo de descanso. O bueno, te levantas y esa hora, en vez de emplearla en preparar, comer, lavar, etcétera, si la utilizas mejor en hacer algo productivo, algo de tu trabajo o algo de la escuela, etcétera, pues bueno, te va a ayudar a ser más productivo. Otras las razones por las cuales vas a ser más productivo es porque vas a estar más enfocado. ¿Y por qué vas a estar más enfocado? Porque tu cuerpo no va a estar utilizando esa energía que le toma hacer la digestión y la va a estar utilizando para hacer otras cosas que sean más productivas en tu día. Lo que sea que hagas, trabajar, estudiar, etcétera, vas a estar más enfocado en esas tareas. Es por eso que, bueno, yo recomiendo saltar el desayuno, se me hace más efectivo y más eficiente. Ahora, ¿qué estrategias también puedes utilizar durante estas horas de ayuno, durante este periodo en el que te saltaste el desayuno? Pues bueno, lo que puedes hacer es tomar café o té. Esto te va a ayudar a suprimir el apetito y también te va a ayudar a tener más energía porque, bueno, la cafeína normalmente te acelera un poco, acelera el metabolismo y además vas a optimizar de cierta manera la quema de grasa. No estoy diciendo que el café va a hacer que quemes grasa. No, lo importante es estar en un déficit calórico, pero bueno, sí va a acelerar un poco el metabolismo y te va a ayudar a quemar un poco más de calorías. Ahora, ¿en qué momento debes de tomar el café? Esto depende también de cada persona. Yo te voy a dar aquí mi experiencia, mis consejos y lo que a mí me funciona más es esperarme a tomarme el café. No me lo tomo luego, luego de levantarme porque siento que estoy desperdiciando ese beneficio del café de suprimir el apetito. Entonces, yo prefiero a lo mejor despertarme, pasan unas dos, tres horas y ya me tomo mi primer taza de café. ¿Cuántas tazas de café al día? Dos, tres tazas de café al día es más que suficiente. No tienes que tomar café tampoco todos los días. Es simplemente una estrategia. Lo puedes hacer unos días sí, otros días no. No tomes tanto café, más de cinco tazas y ya puede ser malo para la salud. Pero si tú te mantienes en dos, tres tazas de café al día, vas a encontrar beneficios y no va a ser malo para tu salud. Recuerda que el café y el té tienen que ser totalmente negros. No le puedes agregar endulzante, no le puedes agregar azúcar, nada. Té, puedes utilizar cualquier té de hierbas, té de manzanilla, té verde, té negro, etcétera. Ahora, ¿qué puedes hacer justo cuando te despiertas y qué es lo que yo hago? Me hidrato. Tomo un litro de agua y esto me ayuda a activarme. Y también, bueno, recuerda que estamos dormidos, o sea, venimos de una etapa en la cual no estamos tomando nada de agua y por lo tanto, nuestro cuerpo puede estar un poco deshidratado. Entonces, tomarte un litro de agua, medio litro de agua, te va a ayudar a activarte y a hidratar el cuerpo de nuevo. El hidratar el cuerpo te va a ayudar a tener más energía. Entonces, lo primero que hago es tomar agua, me ayuda a estar hidratado, me ayuda a estar con energía y pasando unas dos, tres horas, cuatro horas, no sé, ya me tomo mi primer taza de café que me va a ayudar, o bueno, te va a ayudar a suprimir el apetito en caso de que empieces a sentir hambre. Por eso es que tomo esa estrategia, pero no significa que a todos les funcione igual. Hay personas que luego, luego de despertarse ya se toman su taza de café, no tienen nada de malo, es simplemente que encuentres lo que a ti te funcione. A mí me funciona esta estrategia, el empezar tomando agua, dejar pasar el tiempo y tomarme mi primer taza de café. Además de agua natural, bueno, también puedes tomar agua mineral, eso depende de cada quien. Yo muy rara vez tomo agua mineral, pero sí tomo de vez en cuando. Prefiero el agua natural, pero el agua mineral también tiene sus beneficios. Entonces despertándote y bueno, durante el día también es importante que estés tomando agua, agua natural, agua mineral, etcétera. Vas a ver que estas estrategias, el saltarte el desayuno, el empezar tu día con agua y el tomar el café te van a ayudar muchísimo a no sentir nada de hambre durante tus horas de ayuno. Pero bueno, ya llega tu momento de romper el ayuno. Mi recomendación es que bueno, si establezcas una ventana de alimentación, vamos a decir de 8 horas, entonces tu ventana de alimentación a lo mejor va a ser de 1 de la tarde a 9 de la noche. Ya estableciste tu ventana de alimentación, sí es importante que la respetes de cierta manera, pero que no te obsesiones con romperla siempre a la misma hora y terminar tu ventana de alimentación a la misma hora. Porque puede que por causas que tú no puedes controlar por ciertas cosas, no puedas a lo mejor comer antes de las 9 y llegues a tu casa a las 10, 11, y no significa que ya no vas a comer o que ya no vas a consumir esas calorías porque ya no estás en tu hora de alimentación. Sí ten una ventana de alimentación, pero no seas tan estricto porque además esto te puede llevar a estar estresado, a no hacerlo correctamente ya que no puedas llevar esta estrategia a largo plazo. Lo importante es que aprendas a escuchar tu cuerpo. Si de verdad ya sientes hambre antes de que llegue tu hora de romper el ayuno, vamos a decir, ya sientes hambre a las 12 del día, pues bueno, puede que sea el momento ya de romper el ayuno. A lo mejor te comes una manzana y esto te ayuda a bueno, ya aguantarte a comer tu comida grande o a lo mejor ya sea momento de romper tu ayuno con tu comida principal. Eso depende de cada quien. Lo importante es que aprendas a escuchar tu cuerpo y que el ayuno intermitente lo utilices como una estrategia para que haga más agradable tu alimentación. Recuerda que esto también lo digo mucho en mis videos, el ayuno intermitente no es mágico. Si tú quieres perder peso, lo importante es consumir menos calorías de las que tu cuerpo quema. Ya que estás en un déficit calórico, vas a empezar a utilizar la grasa acumulada como energía y el ayuno intermitente te va a ayudar a hacer este proceso más fácil, ya que también en tus horas de ayuno el cuerpo empieza a utilizar esa grasa acumulada como energía. Otro tema importante también aquí es que escojas los alimentos que te ayudan a estar satisfecho. No quieras llevar una dieta totalmente estricta en la cual todo sea asado, sin sabor ni nada porque si estos alimentos no te dejan satisfecho pues bueno, vas a sentir hambre durante el día, durante esa ventana de alimentación vas a sentir hambre, no te vas a sentir satisfecho acabando tu comida y a lo mejor al día siguiente también ya sientas hambre antes de llegar a tu ventana de alimentación. ¿Y a qué me refiero con escoger los alimentos que te dejen satisfecho? Tienes que escoger los alimentos que te gusten pero que al mismo tiempo te aporten mayor valor nutricional. Si a lo mejor tú dices ah bueno, a mí me deja satisfecho una pizza, una hamburguesa, bueno ok, si está bien que de repente las incluyas en tu alimentación pero tienes que encontrar esos alimentos que te aporten mayor valor nutricional. Frutas, verduras, legumbres, granos integrales, grasas saludables como las semillas, nueces, almendras, etc. Eso es lo que te va a ayudar a estar satisfecho porque normalmente estos alimentos que son de fuentes naturales tienen menos calorías y por lo tanto puedes comer más. Al comer más pues obviamente vas a estar satisfecho antes de acabar tus comidas. Pero no estoy diciendo que sea 100% estricto y que dejes a un lado las cosas que te gustan. Si a ti te gustan las galletas Oreo, a lo mejor las puedes incluir, sabes que las galletas Oreo tienen tanto número de calorías, las incluyes en tu ventana de alimentación sin que sea el alimento principal porque obviamente no te van a aportar valor nutricional y además no te van a dejar satisfecho porque es un alimento sin fibra, es un alimento procesado, etc. Entonces, escoge los alimentos que te gusten pero que te aporten mayor valor nutricional y también añade esos alimentos que a lo mejor no te aporten tanto valor nutricional pero que te gusten para que no lleves siempre esa dieta estricta. Vamos a suponer que quieres añadir una barra de chocolate porque eso te deja satisfecho en las noches. Comerte una barra de chocolate, pues bueno, te comes la barra de chocolate siempre y cuando entre dentro de tus calorías. Ahora, al momento de tu entrar en alimentación hay varias estrategias que puedes aplicar para dividir tus comidas. Por ejemplo, hay personas que prefieren romper su ayuno con una comida un poco más pequeña. Vamos a decir, tú tienes que comer 2000 calorías. A lo mejor dicen, yo prefiero romper mi ayuno con una comida de 500, 800 calorías y al momento de la cena antes de dormir ya me hago mi comida más grande de unas 1500 calorías, 1300 calorías, etc. Esa es la manera en que a algunas personas les gusta o prefieren hacer su ayuno. Hay otras personas que a lo mejor dicen, no, yo prefiero romper mi ayuno con una comida grande, una comida de 1500 calorías y después antes de dormir ya me como una comida más pequeña, 500 calorías y así están consumiendo sus 2000 calorías. Yo lo he hecho de las dos maneras, depende de cómo me sienta, a veces llego con mucha hambre y digo, sabes qué, ahorita me voy a hacer mi comida grande, hago mi comida de 1000, 1500 calorías y después hago una comida más pequeña antes de dormir. Habrá personas que no les gusta cenar pesado y con pesado me refiero a muchas calorías, mucho volumen de comida, entonces a lo mejor les conviene más hacer la comida grande antes al principio y antes de dormir hacer una comida más pequeña. O a lo mejor prefieres dividir tus comidas en partes iguales o en dos comidas iguales, vamos a decir, 2000 calorías tienes que consumir en el día y a lo mejor divides tus comidas en 1000 y 1000. Esto es algo que yo también hago muchas veces, yo divido mis comidas en aproximadamente 1000, 1200 calorías, otra de 1000, 1200 calorías. De esta manera pues bueno, lo divides en partes iguales. Eso depende de cada quien no hay una mejor estrategia, lo que yo te invito que hagas es que veas qué es lo que te funciona a ti. A ver, ya lo intenté así, esto me funciona, así no siento hambre, entonces así sigo. Esto no me funcionó, pues vamos a hacerlo así, si no, lo hacemos de esta manera. Pero el chiste es que encuentres qué es lo que te funciona a ti y cómo se adapta a tu cuerpo. Otro punto importante o otra estrategia que puedes aplicar para no sentir hambre es el hecho del ejercicio. ¿A qué hora es mejor hacer ejercicio o en qué momento tengo que hacer mi rutina para que no sienta hambre? Y esto, bueno, depende de cada persona. Te voy a dar, por ejemplo, lo que yo hago y lo que yo he hecho. Yo, por ejemplo, ahorita lo que estoy haciendo es entrenar en la mañana. Entreno muy, muy temprano. A las 5 de la mañana estoy entrenando y hago mi primer comida a lo mejor a las 4 o 5 de la tarde. ¿Qué hago? Me despierto, me tomo mi litro de agua como ya había mencionado anteriormente, me voy a entrenar, regreso, a lo mejor tomo un poco más de agua, me baño, me arreglo y listo y a lo mejor unas 2, 3 horas después ya me tomo mi primer taza de café. A lo mejor a las 10 de la mañana, no sé a qué hora exactamente, pero a esa hora me tomo mi taza de café. Eso me ayuda obviamente a estar más despierto y bueno, me ayuda también a suprimir el apetito. Pero bueno, también hay veces que he entrenado en la tarde durante mi ventana de alimentación. ¿Y por qué te digo esto? Porque a lo mejor habrá personas que justo después de entrenar sientan hambre, entonces a lo mejor no sea ideal para ellos entrenar en ayunas y a lo mejor sea mejor entrenar justo antes de romper su ventana de alimentación a lo mejor a las 10 de la mañana y ya rompen su ayuno a la 1 de la tarde o a lo mejor durante su ventana de alimentación. Hacen su primer comida, entrenan y después hacen su segunda comida. Te repito, eso depende de cada quien. Encuentra la estrategia que te funcione a ti. Yo te doy aquí las herramientas para que tú lo pongas en práctica y veas qué es lo que te funciona a ti. Y bueno, como último consejo o última estrategia que esto también lo he dicho en otros videos es que bueno, te distraigas. Si estás distraído obviamente no estás pensando en comida y esto te ayuda a no sentir hambre. Si tú estás de ocioso no tienes nada que hacer, si estás acostado, si estás en la cocina, pues es más probable que sientas hambre, ese aburrimiento te lleve a lo mejor a bajar a la cocina y a comerte algo. Pero no en realidad porque tengas hambre sino porque estás aburrido, estás ansioso, ocioso, lo que sea y no es hambre en realidad. Entonces mantente distraído, sal a caminar, estudia, trabaja, lee, lo que sea que hagas pero mantente distraído y esto te va a ayudar muchísimo a no sentir hambre. Ya sea durante tus horas de ayuno que bueno, eso es el momento en el que puedes llegar a sentir hambre o durante esa ventana de alimentación. Y bueno, eso es todo por este video. Esas fueron las estrategias que te quería compartir. Aplícalas, ve qué es lo que funciona para ti, cómo se comporta tu cuerpo, en qué se adapta mejor y bueno, vas a ver cómo esto te va a funcionar y no vas a sentir hambre durante el ayuno intermitente. Te repito, eso es todo por este video. Espero poder haberte aportado algo positivo, algo de valor. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te enteres cada vez que subo un nuevo video. Y también bueno, recuerda seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, etc. El link a todas mis redes sociales va a estar en la descripción del video. Y bueno, eso es todo y nos vemos en el siguiente video.